Hoy se realizó la segunda jornada de la cuarta versión del Encuentro Internacional de Turismo, esta vez en el Parque Carlos Armiento Lora. La iniciativa del empresario Edgar Tejada, patrocinado por la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Tuluá, Infi Tuluá, entre otras entidades, ha permitido unir esfuerzos para atraer a 16 facilitadores internacionales, contando sus experiencias de turismo. Gracias.